Estamos todos los representantes, los familiares, los familiares de Cuba, aquí atrás están todos. Ayer por teléfono nos avisaron que gabería esta actividad. Estamos muy preocupados porque sabemos que Marina fue tierra del Estado, lucha de 10 años. Ahí murió 17 paraguayos y hasta ahora no hay una investigación. Yo perdí a dos hermanos, entonces para nosotros, y mañana esto ellos aprueban para una reserva. Dicen reserva por estar lleno de soja, por todos lados están recorrestando para plantar soja. Y justamente Marina fue ya no tiene ni 700 hectáreas de bosque. La familia Riquelme mandó a esa actividad. En 1993, mucha gente de Concepción vinieron rolleros y a llevar todo eso a bosque. Llevaron todos esos rollos. Y hoy quieren hacer reserva. Donde nosotros hace 3 meses después de la masacre estamos ahí. Todos los familiares estamos. Tenemos nuestra puerta. Tenemos nuestra pequeña capilla. Tenemos nuestro pequeño nacer consumo. Hoy los familiares vinieron a traer zapallitos, javillas a los presos que están 4 meses ya acá en Asunción. Entonces son productos de ahí. Ya hicimos puente a mano. Ahí nadie no nos ayudó. A Burmón estamos trabajando para poder sobrevivir, para no robar a nadie. Y si hubo desde 2004 un trámite, ¿por qué dejaron que se mueran 17 personas? Nunca ninguna autoridad movió un dedo para que sea reserva. Y tienen que terminar ya de esta clase de autoridad. Ya contamos en la época de la dictadura. Pero parece que si ellos nos callan, vamos a repetir otra vez. Porque estamos flojos. Y tenemos que defender nuestra tierra. Porque no puede ser dolor así. Veo nomás que están plantando y ganando dolor en nosotros con asada, machete, pala. Y no podemos sobrevivir. Ellos hacen lo que quieren. Nos pasan veneno por encima. La gente está ahí con su carpa, con su casita. Ahora otra gente que le dividió y le llevó hacia Itaacudú. Esa gente se está plagando porque están en un lugar donde fueron desorientados totalmente. El de los nacileros. Ellos vienen y yo traigo ahí en la puerta. Esa es tierra del Estado. Los obviedos están explotando ahí. Veneno en el agua. Todos están tirando los frangos en el agua. Eso es injusto. Los senadores tienen que... Si es que ellos me imaginan eso, tienen que cuidar a su personal, que son los que es policial. Especialmente hay investigaciones que pagan. Y vienen de contrabando el rollo acá y en Asunción traen tabla. Eso nosotros sabemos bien. Y sabemos bien también en Campo Gronomí. Hay marihuana y nadie investiga eso. Que se vayan y investiguen qué es lo que hay dentro de Campo Gronomí. Hay soja, marihuana, le matan a sus personales y nadie investiga eso. Yo creo que es por aracado que mandan. El que me dijo antes, él dice, bueno, yo tengo mucha plata y voy a atacar y no voy a dar marina pues. Si ellos van a hacer eso, bueno, yo creo que van a matar más campesinos dentro. Porque nosotros no vamos a salir de marina pues. Vamos a salir seguros, van a sacar a patadas, a balazos como hicieron. En 17 Paraguay a matar a una investigación. Y hay que tocarse a la gente inocente. Especialmente a nosotros que estamos en la campaña porque les estorbamos. Porque ellos quieren matar soja, soja, soja y marihuana. Eso es lo que ellos quieren. Y quieren que nosotros seamos sus empleados, sus esclavos. Y quieren que trabajemos por un plato de comida. Y yo creo que la gente ya en Imburucatú, ya estamos cansados nosotros los familiares. No vamos a matar más. No lo vamos a matar. Gracias.